Y el tema de esta noche tiene que ver con eso que sucedió en San Martín, en Zarago de Chivo, que ya ha sucedido varias veces. No es el primer acto de sicariato, recordamos lo de la peluquería, los tres inocentes, incluyendo el niño que asesinan, por un acto de sicariato. Recordamos lo que pasó a la vivienda del ex narcotraficante de la madre, le entraron con armas estrelladoras, armas largas. Recordamos el enfrentamiento por punto, la muerte de un narcotraficante famoso. Y recordamos todos esos eventos que nos hacen pensar a nosotros que el crimen organizado le está diciendo a la Policía Nacional y al Estado, ahora nosotros somos los nuevos reyes. Pero no es así, la lucha no está perdida. Y le voy a decir algo, para aquellos que atacan a la policía, yo he hecho correctivos, pero yo he hecho aporte. Cuando estuvo aquí el general Rafael Arturo Calderón Efres, se reactivó un patronato que se había formado y se había perdido. ¿Ustedes saben cómo nosotros logramos que se redujeran los crímenes, que la policía trabajara a gusto, de manera muy sencilla, incentivamos a esa gente? En vez de atacarlo, el policía que agarraba, recordamos que atacaron a unos comerciantes, y un cabito y un policía lo agarraron, nosotros lo premiamos. Agarrábamos con el comercio, buscábamos electrodomésticos, le amueblábamos la casa, le dábamos premios en efectivo, y agarrábamos el oficial del mes. Y en el salón de acto del ayuntamiento, con diferentes instituciones, le dábamos un cheque. Mire, usted se ganó esa nevera que le faltaba, y ese cheque de 20 mil pesos, a usted este cheque de 50 mil hasta de 100 mil, y vamos a darle. Y reactivamos esto, y lo motivamos. ¿Ustedes saben por qué? La policía, que muchos atacan, es la misma que ellos llaman en los momentos en que la necesitan, y son los primeros en decirles, mire, me van a atacar, me están matando, tengo un problema, aquí estoy. Entonces, nosotros no necesitamos atacar a la policía. Nosotros en estos momentos en que la moral, porque la moral de la policía está en el suelo, y junto con el proceso de la transformación, de la modernización y de la reforma policial, le hemos echado una vaina, señor jefe del ministro, director de la Policía Nacional, mayor general, Eduardo, Ramón Sánchez, Rodríguez, nosotros necesitamos que se produzca un mensaje. Es tiempo de levantarle la moral a la policía, y de tenderle la mano, de mejorarla, porque si hay 39 mil miembros, de eso puede haber dos o trescientos, que sean los que nos sirvan. Los demás le han servido con lealtad a este país. Los demás han tratado a la sociedad como preservador de la paz pública, garante de la tranquilidad social, de la seguridad. Y le han dedicado su vida sin hablar. Muchos han perdido la vida enfrentando a los delincuentes. Ya nos vieron aquí un sargento, amigo de nosotros. No un teniente. Me cayó, mira, me atracaron a estos dos tipos, le cayó detrás por un callejón y perdió la vida. ¿Cuántos nos han asesinado en la labor de prevenir el delito? Enfrentando a los criminales, como mataron al muchacho aquel en un operativo en Santo Domingo, en Huachupita, cuando los tigres de Capotillo agarraban pistola en mano y le exhibieron al mundo que ellos eran los dueños. La moral está baja porque la policía va y aquí va el mensaje al director. Y llaman para un evento. Como pasó en la capital, un teteo. Van dos policías quiten un motorcito. Ja, ja. ¿Y qué sucede? Que le salieron como diez tigres con pistolas de metralladora. Váyanse de aquí para no matarlos. Y se fueron. Error del comandante de ese lugar en Santo Domingo. Si yo soy el comandante, a los diez minutos le mando un contingente militar, le digo, llévenlo preso a todo el que esté ahí. Súbamelo aunque sea hijo del demonio. Le mando diez unidades, llénenla. Y a esos que protestaron y que estaban armados, lo desarman. Y si agarran, entonces les responden a ustedes que mueran en los intercambios porque ahí están los intercambios. A veces hay que aplicar técnicas drásticas a grandes males, pequeñas soluciones. ¿Cómo van a llamar a unos policías? Y estos policías van a terminar, yo les voy a presentar ese video que debí presentarlo ayer, en una cloaca llena de festidez, putrefacción y de heces fecales y terminan huyendo y corriendo y dejaron hasta la pistola tirada porque estaban más armados. O todos estos tipos que han agarrado y le han dado paliza a los policías porque no los entrenan. Entonces, señor director, usted que viene mañana para San Francisco de Macorís y que de un gran mal sale una gran luz porque por la muerte de estas tres personas inocentes en un acto de sicariato que precisamente al que iban a matar todo el mundo sabe ya va a voces populi que se iba. Yo ni sé quién es, pero así lo han dicho lo mismo que viven por ahí y se salvó en tablita. Pero murieron tres inocentes incluyendo una menor. Y ese es un mensaje errado. Y por eso ustedes ven que el director regional noreste, el general abogado Juan Pablo Ferreras ha hecho lo que tiene que hacer. La policía no puede prever que una gente se reúna para planificar y matar a través de un sicariato. Eso no se puede. Nadie puede contra eso. Nadie en este país puede prever ese tipo de cosas. Ahora lo que sí se puede prever es comenzar a buscar las raíces que originan la criminalidad y la delincuencia en este país. Que son los políticos los culpables. En una sociedad desigual. Que el muchacho del barrio que no da para nadie que no puede hacer nada se engancha a policía para tener un armón sueldo y algo de comida. Y le agarran y le dan cuatro semanas coja esa macana vaya para la calle y después le dan una pistola sin entrenamiento. Y por eso usted ve que un muchacho viene un tipo de estos y le da una paliza o como el de embocero este en un carro cuidado yo soy karateka y lo respetaron. Entonces eso va a traer que ahorita un policía yo no puedo te doy un tiro y te mato y vamos a generar problemas. Entonces ahora de que usted le levante la moral porque esa policía que atacamos esa policía la necesitamos lo que hay que hacer es depurar y sacar a los tres porque la manzana podría no dañar el cesto y el resto de la manzana es buena. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de buscar un nuevo perfil para esas operaciones especiales que se hacen en los barrios y ahí puede señor director para que me siga ayudando subimos otra vez el retorno. Para esas operaciones especiales en los barrios lo que hay que contratar el nuevo personal contrate karateka campeones gollo riu taekwondo yudoka y usted le da miren ustedes a partir de ahora van a tener un uniforme el entrenamiento ustedes van a ser entrenadores me voy a la selección nacional de boxeo llamo Ramón 20 y me lo van a entrenar estos muchachos para que aprendan técnicas de obediencia y esos tipos vayan a enfrentar a esos tigres porque los tigres se están burlando estamos haciendo correr a la policía entonces la policía atacaba por la sociedad porque también por uno pagan todo entonces si el policía actúa bien es malo porque dio palo pero entonces si el policía entonces si el policía no actúa dicen que es cobarde entonces palo si boga y palo si no boga ah entonces el policía que ve un tipo un criminal y le dispara y lo hiere es un asesino o por si este hombre viene a comérselo entonces hay que dar nuevas órdenes hay que reunirse con los mandos de oficiales superiores y subalternos hay que provocar una verdadera transformación de la policía pero no es atacándola y queriendo desmantelarla toda la pluma de burro que ha hablado el ministro de interior y policía que viene mañana para acá y yo voy a hacer mis cuestionamientos porque vamos a tener un momento mañana viene el ministro de interior y policía viene el director viene Chubasque nuevamente que han estado visitando viene el director de la policía viene el director del Ciutrán de Ciudad Segura los militares que están a cargo de eso el DICRIN y desde que pasó este evento se han militarizado los barrios DICRIN policía nacional ejército DICAM DICAM no el cuerpo especializado de militares de contancia de operaciones especiales pero les voy a decir algo general no es que estén ahora porque ahora los criminales van a estar escondidos porque eso está militarizado es que eso que ustedes están haciendo ahora de manera temporal lo hagan permanente que se saque el dinero y los recursos para que ese patrullaje lo barro mixto de policía con una patrulla en computadora y bien comunicado chaleco antibal arma moderna asunto de gases pistola electrónica cámaras que le permitan grabar al ciudadano que viola el derecho y entrenado con un buen sueldo con una buena pensión con un buen apartamento con un buen seguro médico para que ese militar diga no es mi vida yo de aquí no puedo salir que no es que como sale que no hay cuarto para pensionarlo y a los que salen le dan 10 años para darle su cuarto y el tipo muriéndose entonces sale el policía y sale a conchar con tres cheles explotados muertos y no se lo agradece a nadie no tiene una vivienda no puede comer bien entonces que le dejan al policía que esté en la calle que tenga que meterse a lo malo pues si queremos mejorar la policía hay que mejorar sus condiciones y aquellos que atacan a la policía son enemigos de la democracia yo he criticado constructivamente proponiendo soluciones y he criticado las malas actuaciones pero las buenas actuaciones hay que felicitarlas el director regional noreste ahora se estrenó con buenas intenciones pero hay un plan cada vez que hay un general hay desafío aquí de la delincuencia y se producen hechos como eso yo mencioné anoche una lista pero yo me paré en la lista porque es grande pero eso se logra con recurso y voluntad política el presidente tiene que disponer nuevamente no es el patrullaje mixto de que teníamos un policía un guardia en una esquina que al tigre le sacan la lengua a pie y pasando hambre el día entero no es que ese tipo tenga una patrulla que tenga motores que se establezcan puntos y que estén intercomunicados y que cuando le caigan a uno un tigre de estos se le aparezcan 200 y le caigan como los pavos y que lo sometan a la obediencia para que sepan que la autoridad se respeta ahora cuando parga un ciudadano decente que el policía esté entrenado y tenga la educación para decirle buenos días ciudadanos tiene sus papeles mire estamos buscando un vehículo parecido al suyo permítanos verificar su matrícula denme su matrícula permítame su cédula y que digan ah no es esta pase buen día ciudadanos disculpe pero para eso hay que crear una policía académica para eso hay que crear un nuevo perfil policial nos atacando y queriendo ah que vamos a desmantelar la policía quien dijo eso si aún con la policía precaria que tenemos se produce todo esto es fortalecer la institución sacar las pocas ovejas negras y comenzar un verdadero proceso de transformación no hablando pluma de burro el proceso de desarme chubasque es ahí que tú tienes que buscarlo mira como están todos esos tígeres con ametrallador y pistola y cualquier carajito te mata cualquiera es ahí que usted tiene que ir y usted sabe muy bien que pululan los puntos de droga y que ustedes saben donde se mueve el narcotráfico y donde se mueven los criminales y asesinos pero lo saben los muchachos en la calle no lo van a saber ustedes que conocen cada rincón cada averigüento de cada barrio tienen que ir ahí no es decir que hemos recibido 200 armas es decir que 200 armas para desarmar al que está legal al que la tiene legal facilítale di un proceso de amnistía lo que reto del año 2021 con 5000 pesos usted se pone al día con sus armas legalícela y ahí que usted hace para que no sea idiota tenga un banco de datos en su computadora y todo el que vaya a legalizar diga mire esta arma mataron a uno tiene problema incauta será y todo el que va atraído por la cuestión gratis usted va a tener un equipo que le va a dar seguimiento a eso el examen psiquiátrico hay que hacerlo es que hay gente loco que anda armado tecatos fumadores bebedores asesinos maniáticos con armas hay que volver a eso la cuestión de la prueba antidoping para ver porque usted tecatos y a locos y a gente con problemas psiquiátricos tú no le puedes dar armas Pedro te paso ahora llámame inmediatamente que estoy terminando el tema a la que me llamaron ahora casi casi le paso el tema para volver otra vez aquí se prohibió la importación hace 15 años de armas y ahora es que hay armas ilegales en este país ustedes lo que han hecho es dificultarle la vida al comerciante al hombre serio al honesto que tiene su arma legal para proteger su vida sino que los policías ustedes andan con revolver San Cristóbal de la época de Trujillo que cuando le hacen el tirapó se queman las manos y se matan ellos porque la bala va para atrás los tigres andan con M16 FAL ustedes no vieron todos los rifles en el proceso belgario y como han matado aquí policías con chaleco antibalas es ahí que ustedes tienen que ir en la protesta de la UA en Santo Domingo no ven que mataron a un coronel un reguero de tigres armado fuertemente es ahí que usted tiene que intervenir en esos centros de diálogo usted vaya con los líderes comunitarios y le diga a la junta de vecinos ¿cuáles son los tigres aquí?